Espérate, ya Mírate, no Ahí está la primera, ahí está la primera, papá ¡Woo! ¿Qué es esto? Ay, mi madre Eso no es macarrera Nada, de ahí, nada, de esto se me locura Estamos enganchados Dios, qué rico salió eso Ay, papá Mira, está pillando, ¿no? No, qué cosa es esto, serio El tiburón Si es macarrera, estás ahí Ahora tienes que coger el gas Mírala ahí Si es macarrera, no te apures Pues le da a la cocina No te apures Sácalo, suavecito Es una macarrera Mira, esta vara mía Mírala para atrás un poquito Ahí está, ya anda Ahí, estamos cerca Sin desespero Sin desespero No le hagas por la cola Mírala ahí Cuadrecito, dale Ahí está Esa es la primera Cuidado Que no te coja la línea Y te la va a comer Cuidado A ver Ya se se enganchó Ya tú sabes Para la nevera Para el lado La primera Mi gente ¿Qué vamos aquí? ¿Unos minutos? Ya está ¿Qué vamos aquí? ¿Qué vamos aquí? Ahí está Ahí está ¿Qué vamos aquí? Tengo una releta Ahí está Saco Ya también Tenemos una cubierita Caballero Parece que está buena Debe tener su once pulgadito No es nada del otro mundo Pero Se va con nosotros Esta zona rica de freír Vamos a chequearla rapidito Ah Al fin Salió esto 12 pulgadas casi 12 pulgadas 12 pulgadas Bengala Vamos 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 Vivo ¿Está bien? Después Ahí está Macarela para adentro Y el mío Pegao para adentro Así como tiene que ser Vamos Vamos a acabar con estos animalitos Están bien lindas Las macarelas Caballero Bien lindas Y gente Lo que estoy usando Es bien sencillo Como les expliqué en el video Un triple hook Un pedacito alambre Con quita vueltas Bien pequeñito Y una sardinita En este caso Puedes tirar con un pedazo Valley hook Con camarón Con lo que se te ocurra Pero en este caso Estamos tirándole Con sardina Tiramos atrás Y esperemos Que pique Esto se lo mueve En cualquier manera Para que se estima Ahí está Estamos tirando Estamos tirando Tigre Vamos arriba Vamos arriba Mácaras Escucha La macara Se fue La macarra La macarra Esta buena Está solicitando Esta macarra A la vara La macarra Ya yo me cansé ya yo me cansé está acá macarela mentira no me cansado yo quiero más más muchas está enganchado por la cabeza por un ojo, para afuera así macarela que digo a este? macarela 20 mantos vamos para allá voy a dejar esa de la obra, eso va a ir a 15 y cubierta nada más tiene burbo, lo voy a dejar del lado de acá también muy bien linda está la margarita me la comieron, 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 me la comieron a mí, vamos, va arriba, va arriba, va arriba, está muy corto, llego, ay Dios tienes que recoger la línea más corta ahí, para que no te pase eso, buena, buena magarela, ella nos está sacando unos troncos de magarela que están paletúas y la aguanta por todos lados es una buena buena cubierta 5 con esta, vamos a ver 5 más ¡Echa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Esta buena! yo pensé que era más chiquita esa no está grande nada, esta es robada no vamos a perderla tampoco ¡Esta con un pedacito! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Perfecto, la carne ni se lastimó! ¡Vamos, está buena! ¡Mira qué linda está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Woo! ¡Mácaras, mácaras! ¡Vamos! ¡Pure cálido! ¡Vamos allá! ¿Ven que cuero? ¿Ven que cuero más linda? ¡Esto es lo que tenemos que coger! ¡Llévala! ¡Llévala! ¡Ah! ¡Qué mal estamos! ¡Quítame la barra para atrás! Lo primero Bueno mi gente, ya llegamos al final recogimos 30 macarelas y 10 cubretas 15 macarelas por persona y 5 cubretas por persona pescamos con sardinas muertas como ustedes vieron y también los camarones usamos un poquito de camarón para pescar a fondo y les voy a enseñar lo que sacamos a ver, aquí están algunas que les falta para poner hielo todavía estas fueron las últimas 5 que sacamos y algunas cubretas ya las otras están metidas aquí abajo un poco de hielo para otro lado pero miren eso caballero qué lindas están esas macarelas están bien bien bonitas todavía tienen esos colores lindos están fresquitas ya tenemos las 30 como les dije y las 10 cubretas que están muy muy buenas tenemos dos de ellas que no tienen nada que envidiarles a ningún parco por ahí bueno mi gente esta fue la primera pesca aquí en los Cayos en el maratón esto lo vamos a repetir mañana y mañana y pasado y vamos a pescarlo por 3 o 4 días seguidos que es el tiempo que vamos a estar aquí en el rentado en el Edge Water Lodge Edge Water Lodge no? no está más dicho ¿cómo se llama Lourdes? Edge Water Lodge ese es el tiempo que vamos a estar rentado en Edge Water Lodge ahí vamos a estar rentado por 4 días y lo que queremos aprovechar es para pescar todos los 4 días aquí en maratón y a lo mejor hacemos alguna pesquita de palometa en el puente si el tiempo está muy feo pues nada caballero como siempre les digo si pueden y les gustó el videíto un like ayuda muchísimo al video y nada suscríbanse si no lo han hecho nos vemos la próxima